El suspiro, Dios María, por si está allí respirando, quien con el cuerpo respira, pues muere la vida mía. Tan grande el suspiro, Dios, que los cielos los sintieron, y bueno siempre se hicieron, con eso creerse egipcio. El suspiro, Dios, que los cielos los sintieron, con mil suspiros decía, pues la vida me llevó donde morir me quisiera, y muriendo donde fuera, más si lo creer en puerta ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!